Unidades de la Fuerza Aeronaval de Panamá, con apoyo de la Armada de Colombia, incautaron 945 paquetes de droga tras la ubicación de una lancha rápida sin tripulantes en aguas del Pacífico Panameño. La droga no determinada en su peso ni tipo fue hallada dentro de 30 bultos que estaban ocultos entre la maleza en las cercanías en donde se ubicó la lancha. Esta operación se realizó en la isla San José, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico Oriental, con el apoyo de una lancha patrullera del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y de un avión de patrulla marítima de la Armada de Colombia. La incautación de los estupefacientes se logró tras la interceptación de la embarcación, que no tenía ningún tipo de tripulante, y luego en un recorrido por la isla de San José cedió con los 30 bultos de droga. La droga, que al contabilizarla arrojó 945 paquetes, fue trasladada a una de las bases del servicio, previa coordinación con personal de la Fiscalía Antidrogas del Ministerio Público. Durante este 2020, el Servicio Nacional Aeronaval ha desarrollado 72 operaciones contra el tráfico marítimo ilícito, logrando el decomiso total de 39.789 paquetes de sustancias ilícitas. En 2019, los Estamentos de Seguridad de Panamá decomisaron 90,99 toneladas de droga, la gran mayoría cocaína, cifra récord para este país, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10% de ellas extranjeros. Panamá es utilizado por grupos transnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.